Buenos días hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien. El día de hoy estamos celebrando la memoria de Santa Josefina Vaquita, virgen. La vida de esta mujer es increíble, como no tienen ni idea. Voy a tratar de hacer el día de hoy dos audios, uno para dar mi reflexión y el otro para hablar un poquito de ella. Porque es muy interesante saber acerca de su vida y creo que su historia va muy conectada con el evangelio del día de hoy. Escuchemos con atención. Nuestro evangelio el día de hoy está tomado de Marcos capítulo 7 versículo 14 al 23. El Señor está con ustedes y con tu espíritu. Lectura del santo evangelio según San Marcos. Gloria a ti Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo, Escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre a la mujer. Lo que sí mancha es lo que sale de dentro. Cuando entró en una casa para alejarse de la muchedumbre, los discípulos le preguntaron qué quería decir con aquella parábola. Él les dijo, Con estas palabras declaraba limpios todos los alimentos. Luego agregó, Lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro. Porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Evangelio del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Wow, se fijan que duro y que profundo es este evangelio. Creo que hoy a todos nos da una gran lección. Deja y te refresco algunos puntos que nos decía, Nada que entre de fuera puede manchar lo que es el interior. Lo que sí mancha es lo que sale del interior. Mancha cuando sale del corazón, cuando salen esas malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, la injusticia, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Eso es lo que sí verdaderamente mancha el cuerpo. Y por desgracia, hermanos y hermanas, muy pocas veces nos damos cuenta cómo estamos en el interior. Me atrevo a decir que en nosotros hay una ignorancia del conocimiento de nuestros sentimientos, de nuestras aptitudes, de nuestros conflictos, todo aquello que traemos dentro. Muchas veces ni siquiera sabemos reconocer lo que hay y por desgracia, por no saber lo que hay dentro, terminamos contaminando y diciendo palabras que hieren a otros. No nos conocemos lo suficiente a nosotros mismos y eso es un trabajo que tenemos que invertirle varios momentos durante el día en nuestra vida. Desgraciadamente, por no conocernos, a veces pagamos muy alto el precio por no saber examinar lo que hay dentro, porque muchas veces dentro traemos heridas, traemos sentimientos, traemos recuerdos, traemos coraje, traemos dolor, traemos angustia. Pero yo te los estoy nombrando, pero para que tú los identifiques o que yo los identifique, a veces sí da un poquito de trabajo, ¿verdad? Y es que siempre lo he dicho, siempre vivimos con sentimientos, siempre vivimos con deseos que nunca han sido examinados. Y lo malo es que nunca nos dejan y aparecen con su negatividad y nos van destruyendo muchas veces lentamente. Es como una enfermedad que a veces no tienes hasta que vas al doctor, ¿verdad? Y encuentras qué es lo que es. Es cuando ya adquieres un conocimiento y empiezas a tener, a llevar un tratamiento, una alimentación. Lo mismo sucede con el interior. Y por desgracia, cuando no sabemos, cuando no hemos invertido trabajo en conocernos a nosotros mismos, lo único que nos trae es ansiedad. Dime nada más cuando no conoces la envidia que a veces traes por dentro. ¿Cómo se manifiesta? Se manifiesta con amargura, yo creo, ¿no? O muchas veces el coraje que traes dentro, ¿cómo se manifiesta? Con palabras cortantes, palabras hirientes, poca paciencia, arrebatados. Y por no saber identificar, por no conocernos, entonces no hacemos nada por limpiarlo. Y poco a poco va contaminando nuestro corazón. Y esto nos va robando la paz y nos va robando la vida también. Todos los sentimientos perdidos en el interior, todos los, el dolor, todas las emociones, nos pueden llevar a ser muy infelices en la vida. Incluso hasta nos quitan el sueño. A veces no te has puesto a, no has experimentado eso, más bien. Cuando nos llega el insomnio, qué feo es eso, ¿verdad? Y muchas veces son preocupaciones, otras veces son cosas personales, o son tantas cosas que pudiera decirte. Por eso el día de hoy te invito a lo que nos dice el Evangelio. Ya nos explico que las cosas que dañan a los demás vienen de adentro. Esos sí hacen daño. Por eso hay que explorar nuestra mente, nuestro espíritu. Hay que conocer nuestros talentos para poder hacerle frente a esta situación y conocer las capacidades que tenemos de entender lo que estamos viviendo por dentro y no solamente dejarnos llevar por una corriente de ira, de tristeza, de celos. Hay que ir analizando todo aquello que hace que nuestras relaciones sean precarias y que no podamos llevarnos con los demás, que no podamos convivir sanamente. Porque si no aprendemos a conocernos a nosotros mismos, a conocer nuestro interior, a conocer el corazón, entonces no disfrutamos la vida y solamente la perdemos con aquello que nos domina y sin saber qué es a veces lo que nos domina, porque eso es lo peor todavía. Hermanos y hermanas, hay que trabajar fuertemente día con día para conocernos a nosotros mismos. Yo creo que siempre hay una oportunidad. Por eso ya desde hace mucho tiempo Sócrates decía también, conócete a ti mismo. Jesús en varias partes de la vida de la Biblia nos ha dicho por medio de muchas palabras y ejemplos, conócete a ti mismo, porque ese es trabajo tuyo. No es ni de la sociedad ni de las organizaciones o instituciones, eso es trabajo tuyo. Porque tú eres el único que tiene que tener ese interés más grande de conocerte para poder controlar tantas cosas que a veces hacen que cometamos muchos errores. Hay muchas herramientas hoy en día y prácticas que podemos usar en el proyecto de conocernos mejor a nosotros mismos. Las herramientas que ayudan a entrar a nuestra mente, a nuestra historia, que nos van facilitando y que nos van ahorrando el riesgo y que al final nos brindan mucha claridad a lo que estamos viviendo. Está la oración, está la meditación. Es eso que te invita a ir adentro de ti a examinarte lo que son las ideas, el significado, el por qué estás sintiendo eso, por qué te provocó, por qué te enojaste, por qué te dio envidia, pero en ese momento tienes que ser honesto contigo misma, contigo mismo. Y preguntarte en ese momento, ¿qué te causa ansiedad? ¿Qué te causa coraje? ¿Por qué lo experimentas? ¿O qué es lo que no te gustó de aquello? ¿Por qué estás inconforme en la vida? Pero también es la oportunidad de que te preguntes qué es lo que te emociona y qué es lo que quisieras cambiar. Y ese mismo ejercicio tenemos que hacerlo con la ansiedad, porque esa ansiedad, cómo nos roba la paz interior, nos quita el sueño, nos distrae, nos quita el hambre o a veces comemos de más. Hacer preguntas sobre la ansiedad. Tratar de entender tu ansiedad. Y es que cuando tratamos de aprender, de entender la ansiedad, le estamos dando una oportunidad. Nuestros nervios se calman cuando tomamos tiempo para examinar tus ansiedades, tus problemas. Y pues hacerte la pregunta, ¿no? ¿Por qué estoy inconforme? O esto que estoy sintiendo, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir esto que me tiene tan triste, que me tiene tan ansioso? O muchas veces, en realidad, sí hay buenas razones para estar tristes, pero muchas veces no sabemos exactamente por cuál. Aquí el problema es que a veces también nos negamos para ver aquello que nos hace sentir tristes, aquello que nos hace que experimentemos esas cosas, emociones, sentimientos. Por eso incluso a veces hasta es bueno que sepas identificar por qué te sientes triste. ¿Por qué estás experimentando eso? Pero al mismo tiempo, ver, bueno, ¿y qué puedo hacer con esto? Porque hay muchas cosas que no puedo cambiar y lo único que puedes hacer es tomar la oportunidad de este momento y cambiar la vida. Porque a veces es lo que tienes nada más y es la única oportunidad que tienes y depende de ti, pero tienes que conocerte a ti mismo, a ti misma. Y con esto quiero conectar el siguiente audio con la historia de esta mujer, de Santa Josefina Vaquita, que su historia es tan increíble. Le pasaron tantas cosas, una vida tan sufrida, una vida tan dura, que nunca le contaminó su corazón. Una mujer santa, una mujer que siempre supo quién era y lo dice bien, yo sabía que era hija de Dios. Y eso le dio la identidad, la fuerza y el conocimiento suficiente para saber quién era ella. Y no perderse en el universo de sus pensamientos, de sus heridas, de sus emociones, de sus sentimientos. Hermanos y hermanas, que Dios los bendiga y aquellos que puedan escuchar el audio, el siguiente, si no lo pueden escuchar ahorita, déjenlo para más tarde, pero créanme que es una historia muy bonita, que conmueve. Que todos tengan un excelente día. Amén.